Y todos alababan al Señor, y unos oraban y otros cantaban, y todos alababan al Señor. Y alababan al Señor, y unos oraban y otros cantaban, y todos alababan al Señor. Y todos alababan al Señor, y unos oraban y otros cantaban, y todos alababan al Señor. Y todos alababan al Señor, y unos oraban y otros cantaban, y otros cantaban, y otros cantaban. Ahí está, ahí estás, cuando yo te pase vista, cuando yo te pase vista, cuando yo te pase vista. A mí hombre, yo sé, tú me contestaré, te traga en líneas y menos de qué muerte ya no habrá, y su amor es salvado de tu caridad. Cuando lo de amado se te da, sucede esa locura, y que se ha pasado, es hallazán. Cuando ya se pase lista hablo de opinir y responder El poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió El poder, poder, sin igual poder en la sangre que envención El poder, poder, sin igual poder en la sangre que envención ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El poder, el poder, el poder en nombre de Jesús aplaudan a mi hermano ¡Aplaudan! ¡Rengan aquí! Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser llename, llename, llename llename, llename con tu presencia llename, llename llename, llename llename, llename llename, llename Con tu poder lléname, lléname con tu amor Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Sí, lléname, lléname con tu amor Sí, lléname, lléname de Dios Lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios Gloria a Dios El Rey está aquí El Rey está aquí El Rey está aquí El Rey está aquí Alábrele, 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 alábrele Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Quizá no sabemos tocar un instrumento Pero hemos tocado la presencia del Rey Alábrele, 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 alábrele Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, 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 lléname con tu presencia ¡Fuerza, iglesia! ¡Lléname! ¡Lléname con tu poder! ¡Lléname! ¡Lléname con tu amor! ¡Eclatado, soy Espíritu de Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Lléname con tu amor! ¡Aplausos al Rey! ¡Amén! ¡Doya el Señor! ¡No se usaba en un instrumento! ¡Pero todo lo que hacemos aquí es para la gloria y honra del Señor! ¡Amén! ¡Doya el Señor Jesucristo! Y así como este terminado necesita a alguien que lo utilice para poder sacar la nota, así Dios nos quiere utilizar, ¡Amén! Nosotros estamos ahí, pero muchas veces no nos dejamos usar por Dios, ¡Amén! Pero hoy es tiempo de dejar su saldo por Dios, ¡Amén! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos a meditar la palabra de Dios! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Libro de los heredos! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Gloria al nombre del Señor!